La tecnología ayuda también hoy a esclarecer hechos, a detectar situaciones, a tener pruebas después filmadas, por ejemplo, para poder llevar a los juzgados. Por eso patrulleros tecnológicos que detectan autos robados y dan una alerta automática, disparan una alerta automática al patrullero o al centro de monitoreo. Y esto ha permitido ya, y eso que recién ahora, esta semana, están las 1.200 cámaras previstas funcionando, porque se instalaron los 500 kilómetros de fibra óptica. Estos patrulleros tecnológicos también tienen cámaras que van filmando 360 grados todo, una computadora con una base de datos de todas las personas con captura y de los autos con orden de secuestro. Es decir, toda esta tecnología, un sistema de comunicaciones, las 53 comisarías van a estar comunicadas ahora con una tecnología también muy moderna. El 911, también un nuevo 911, digamos, el otro se colapsaba permanentemente cuando ingresaban muchas llamadas juntas. Es decir, todo esto para servir a la ciudadanía, para realmente ser más eficiente, llegar más rápido, quedarnos con pruebas, poder desplazar el patrullero, que esté más cercano, GPS para policías y para patrulleros, de manera que desde los centros monitoreos se sabe dónde está el patrullero y cuál es, por consiguiente, el que está más cercano al lugar del hecho. Es decir, todo esto que no existía, porque realmente en ese sentido el equipamiento de la policía era muy obsoleto. Y bueno, hay una cantidad, por supuesto, de motos, de vehículos diversos. Hoy hacíamos bromas acá al área de comunicaciones, al comisario que está a cargo de eso, porque bueno, realmente es un área que se ha mejorado muchísimo y se la ha dotado de la última tecnología. Bueno, el resto es capacitación, planes de educación, modificaciones en las carreras, no sólo para una formación democrática y respetuosa de los derechos humanos, que haga un uso de la fuerza de acuerdo a las convenciones internacionales de derechos humanos, es decir, un uso muy equilibrado, el mínimo indispensable, para que no haya situaciones de abuso. Por supuesto, capacitación en temas profesionales. Vamos a tratar de mejorar ahora los laboratorios, que también creemos que están faltos de equipamiento moderno. Es decir, vamos a tener una fuerza moderna, profesional, capacitada y con estrictas medidas de control ético y de control de cualquier situación de abuso en el uso de la fuerza. Gracias por ver el video.